Vamos a esta madrugada porque vecinos de la colonia Lomas de Castillotla reportaron una fuerte fuga de gas en calle Manzanos. Denuncian que todo se derivó del robo del registro. Desafortunadamente, pues bueno, esto es algo recurrente. Y ya se encuentra por la zona mi compañera Saray Mancilla, que nos tiene los detalles de esta circunstancia que vivieron y que sí generó alarma entre los vecinos. Querida Saray, vaya circunstancia con la cual se amanecieron los vecinos de la zona, caray. ¿Qué tal, Elisud? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti al auditorio. Efectivamente, como bien lo señalas, en esta ocasión nos enlazamos contigo para hablar acerca del robo de tuberías y válvulas de gas. Y es que este delito se mantiene al sur de la ciudad de Puebla. En esta ocasión le tocó a Lomas de Castillotla. Esta situación originó una fuga de gas. La información completa a través del siguiente reportaje. El ruido de una explosión fue lo que alertó a vecinos de la calle Manzanos en Lomas de Castillotla, al sur de la ciudad de Puebla, luego de que presuntamente un sujeto se robara la tubería y la válvula de un suministro de gas de un domicilio, provocando una fuga. Los hechos ocurrieron cerca de las seis de la mañana de este martes. Los primeros respondientes fueron elementos de bomberos del Estado. Mi hija se estaba preparando para salir a la universidad el día de hoy y lo que vio mi hija, o más bien escuchó mi hija, fue como una explosión. También los vecinos de aquí, de este departamento, yo vivo enfrente, nosotros vivimos enfrente, y escuchó una explosión. Entonces ella se asomó a la ventana y vio a un joven corriendo. Y obviamente luego dijo, algo se están robando, pensó que era un auto, se asomó y no vio ningún auto en la calle. Y a este, pues fue avisarme y fue, ya nosotros empezamos a avisarle a los vecinos en el grupo. Tras el reporte por parte de vecinos, al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, así como personal de Protección Civil Municipal y personal encargada de la empresa, quienes en este momento se encuentran realizando maniobras pertinentes para poder controlar la fuga. Posteriormente en el sitio se presentaron elementos de Protección Civil Estatal quienes acordonaron la zona y ayudaron en la mitigación de riesgos. Vecinos aseguran que la situación es frecuente. Pues que tuvieran una protección, porque de hecho ya en toda la ciudad la delincuencia está, pero sí, muy fuerte. Entonces pues sí, que tuvieran protección las tomas del gas. Pues miedo, porque lo que puede pasar, nuestra familia está aquí. Pues el temor de los vecinos más que nada es por esto, ¿no? De que pasan cualquier encajoso, se llevan las cosas y los perjudicados pues somos nosotros, ¿no? Imagínense aquí cuánto niño vive, cuánta gente. Y conforme estamos en una reunión de vecinos y nos llegan los mensajes. Y si no, imagínense, como ahorita cuántas personas estábamos a jugar, y para otras cosas pues sí salimos allá a ver el chisme. Nuestro temor es este, que a cada rato pasan, se roban los tubos. Afortunadamente el siniestro fue controlado y no fue necesario evacuar a los colonos. Por su parte los responsables de la empresa tuvieron que romper el concreto para hacer el cambio de la tubería. Con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Notí 13. Ahí tienes el reporte completo. Lizud, afortunadamente no se registraron mayores afectaciones, sin embargo, continúa la incertidumbre para los vecinos con respecto a que este delito prevalezca. Nosotros regresamos contigo al estudio. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Sarai. Buenas tardes. Así las cosas. Lo que ocurrió, le digo, y generó una gran movilización ahí en esa zona. ¿Y es más recurrente si no se llevan el medidor, se llevan el tubo, la válvula o lo que puede?